Hola, ¿qué tal? Esto es J de Tecno. Bueno, hoy les quería mostrar unas aplicaciones de la gente del T-Mac que amablemente me han regalado. Son aplicaciones muy interesantes. En este caso les voy a mostrar algunas de Mac, pero como verán también tienen para Windows. Entonces, si yo me voy acá a las aplicaciones de Mac, bueno, yo tengo estas tres aplicaciones para mostrarles que me parecieron interesantes. Este es un reproductor de videos, este es un administrador de descargas y este es para bajar videos de YouTube directamente muy fácilmente. Entonces, empecemos por el de video, reproductor. Entonces acá tengo un video. Entonces acá le voy a dar play con el mida. Voy a sacar el volumen. Entonces, como verán, este reproductor es muy parecido al QuickTime. Como verán, el reproductor, inclusive lo puedo mover también, como el de QuickTime. Tengo el tiempo acá. Tenemos algunas opciones interesantes, por ejemplo, de Airplay. Tenemos Airplay como para mandar esta reproducción a dispositivos que soporten Airplay. Esta flechita de acá, que lo que va a hacer es abrirme esta opción del media player, que lo que me va a hacer es poder descargar videos, inclusive de YouTube. Yo le puedo poner una dirección acá, y acá me va a tirar ese archivo para directamente descargarlo. Muy fácilmente, realmente muy interesante opción. Bueno, este es el listado de las cosas que estuve reproduciendo. Después acá puedo abrir DVDs. Acá tengo que abrir videos TTS. Bueno, videos online directamente, decirle la URL del video donde se encuentre. Después tengo, bueno, opciones similares también a la de QuickTime. Tengo la opción de subtítulos, muy interesante. Subtítulos, añadir desde un archivo. Y añadir un archivo de subtítulos. Así que realmente es un reproductor muy, muy bueno. Como para darle una oportunidad del media player. Después tenemos la aplicación de Folks. La cual es un administrador de descargas. Realmente también muy útil, como pueden ser otros que hay para Mac, que no hay muchos, la verdad. Así que se agradece que haya uno. Entonces acá lo que puedo hacer es, bueno, empezar a agregar los links. Esos que pueden ser desde URL, pueden ser un torrent o también puede ser un video de YouTube. Y bueno, simplemente le da más y empiezan acá a ponerse en fila para empezar a descargar a la máquina todo tipo de archivos. Así que esta es nuestra buena aplicación para tener en cuenta. Y después tenemos la aplicación de Eiri, que es simplemente para descargar videos de YouTube. Como verán, se abre muy rápido, se abre muy rápido. Es muy simple de usar. Y yo voy a cualquier video de YouTube, no mío. Copio la URL. Vengo acá. Entonces ahí me pregunta en qué lo quiero descargar. Muy útil. Ya me tira la máxima resolución en la que está subido ese video. Y simplemente descargar y voy a empezar a bajarme el video en la muy, muy rápido. Así que bueno, yo tengo estas tres aplicaciones de la gente de Eltyma. Así que como verán, están muy interesantes. Son muy simples, rápidas y fáciles de usar. Así que bueno, yo las recomiendo. Para Mac tienen estas. Para Windows... Tienen algunos más. Así que bueno, es cuestión de darles una oportunidad. Y bueno, espero que les haya servido. Y nos estamos viendo. Hasta luego.